El cultivo de la quinoa será el tema de análisis en un congreso mundial que se realizará del 27 al 31 de marzo en la Universidad Tomás Frías de Potosí. Los desiertos Tomás Frías de Potosí será la sede del Congreso Mundial del Cultivo de la Quinoa. Este evento se realizará del 27 al 31 de marzo y uno de los expositores será el experto en biotecnología, Marín Condori. En este evento la Universidad Gabriel René Moreno presentará la variedad UAGRM Fine y la exposición oral estará a cargo del investigador y especialista en biotecnología Marín Condori. Se trata de un material adaptado a los llanos orientales y se espera que en breve se utilice en Santa Cruz como un cultivo de rotación junto a la soya, maíz, sorgo, girasol y trigo. La nueva variedad La variedad La variedad es de ciclo precoz Con granos medianos, además en condiciones óptimas de riego y fertilización, se llegó a cosechar más de 4 toneladas por hectárea. La variedad 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 Gracias por ver el video.